hola hola qué tal amigos y amigas de youtube cómo están aquí les saludo a su amigo miguel 1989 bienvenidos a todos ustedes aquí al canal a un nuevo vídeo en el cual el día de hoy no les traigo una prueba de rendimiento ni mucho menos el día de hoy les voy a dar un pequeño repaso un pequeño tour por lo que es mi setup mi setup gamer el lugar donde yo suelo jugar videojuegos donde suelo grabar mis vídeos para el canal y pues voy a tratar de que sea un poquito rápido un poquito breve ya que normalmente me suelo demorar hasta 17 minutos en hacer este tipo de vídeos así que voy a tratar de agilizarlo lo más posible no pues bueno vamos a comenzar primeramente por lo que tengo acá arriba que son las cajas de del hardware quiero comprando como se podrán dar cuenta empezando desde acá arriba tenemos lo que es aquí está lo que es la caja del mouse el ratón que estoy utilizando a día de hoy no es un ratón digamos de gama entusiasta o de gama alta es un ratón más bien de entrada yo en lo personal pues no necesito un mouse tan caro con uno de esas características me es suficiente yo lo elegí porque me gustó el diseño la verdad y es muy responsivo bastante bastante bueno ese ratón de este lado pues tengo lo que es una réplica de un casco de la nfl esa réplica o ese casco me lo dieron en una preventa que hice de no me equivoco fue del playstation 4 cuando todavía existía blackbuster hice la preventa hice la reserva de dicha consola y me dieron ese casco no la verdad que está bastante bastante padre bastante cool y es prácticamente como un portalatas donde podemos colocar una lata de soda lo que nosotros queramos y podemos transportarla sin ningún tipo de problemas bastante bastante manual y bastante compacto abajo pues están lo que son las cajas de las placas base que he comprado empezamos primeramente por lo que es la asus prime z3 290p que es la que tengo actualmente en la computadora de ella le sigue la asus z97k que es la que tengo pero en otra computadora no la tengo aquí en este cuarto sino que se les enseñaba esa máquina luego tengo una gigabyte de 85 esta tarjeta madre todavía sigue funcionando pero ya está jubilada está jubilada en el sentido en el sentido de que no la estoy utilizando de hecho la tarjeta madre está dentro de la caja y la tengo más que nada de repuesto no pues llegar a ofrecer más abajo pues tenemos lo que es este la caja de la tarjeta gráfica que tengo actualmente la cual es una gtx 1660 ti de asus es una asus phoenix si no me equivoco creo que así se llama el modelo es 6 gigas de video gddr6 si no me equivoco bastante bastante buena la placa base perdón la placa de video abajo tenemos lo que es la asus dual que es una gtx 1060 se llama asus dual porque es de los ventiladores la tarjeta de video es de 3 gigas gddr5 bastante bastante buena esta tarjeta gráfica todavía sigue trabajando y funciona bastante bastante bien abajo pues está la caja de una gt6 40 de 2 gigas ddr3 esto digamos como que tengo cierto cariño porque fue con la que me empecé a iniciar en eso del armado de la de las pcs esta tarjeta de video es bastante bastante vieja ya tiene sus años creo que salió por allí en el 2012 si no me equivoco ya tiene su tiempecillo es enfocada multimedia pero yo lo utilice para jugar y me corría a todos los juegos de aquella época a 720p de calidades medias altas entre 30 a 40 fps bastante bastante buena la tarjeta la tarjeta gráfica de este lado pues tengo la caja de la fuente de poder que tenía antes que es una corsair de la serie cx 600 m aquí un pequeño paréntesis amigos cuando yo compré esta tarjeta o perdón esta esta fuente de poder muchos me criticaron me llegaron a decir oye porque compraste esa serie de corsair si son bastante bastante malas pasan seis meses un año y ya se te daña se te estropea por completo la lo que es la la fuente de poder yo ya llevo cinco años ya voy para seis años con ella y sigue trabajando en el otro equipo que les comento así que yo por ese aspecto les digo que ya todo depende de si te toca la mala suerte de que compres una fuente de poder que venga estropeada de fábrica o que compres una fuente de poder que venga bien en mi caso pues vino bien les digo sigue funcionando sin ningún tipo de problema aquí arriba pues tengo lo que es la fuente de poder actual que es una EVGA 850BQ bastante bastante buena 80 bronze plus y es la que como les comento sigue trabajando es la que tengo actualmente en el pc ahí está la caja de lo que son los headsets que son los headsets playstation playstation pulse creo que se llaman bastante bastante buenos no los tengo actualmente los regale pero pues sigo conservando la caja y pues arriba está lo que es el microprocesador una caja de un microprocesador intel core i54460 ese profesor ya está jubilado está jubilado en el sentido de que ya no está trabajando ya no me tengo funcionando pero lo tengo guardado de repuesto y pues aquí está lo que es la caja de una antena wifi pues bien estas son las quejas de dejar lo que tengo actualmente es por donde dar cuenta ahí disculpen si me ven un poquito acelerado si me notan un poquito acelerado y si me trabo es más que nada porque ya tengo poquita batería en el teléfono y este se me puede digamos apagar en cualquier momento así que me voy rapidísimo de este lado pues tenemos lo que son las consolas como se podrán dar cuenta tengo un nintendo 64 un NES una nintendo 10 ahí están las gafas del monitor de la pantalla que tengo actualmente en mi computadora son gafas 3D un playstation 3 ultra stream unos mandos de Xbox 360 uno de edición especial de Halo Reach unos de edición normal el mando del Sega Dreamcast en el fondo tengo un Xbox clásico lo tengo digamos de forma vertical porque ya no sirve la consola ya el lector pasó a mejor vida entonces pues lo tengo en esa posición para que se vea como tipo adorno ahí arriba de esa consola pues tengo algunos discos tengo dos discos más bien de música en este caso son de los Beatles por supuesto son originales si no, no los pondría ahí se vería bastante extraño poner ahí algo pirata aquí tengo un manual de Bakugan el juego se me perdió, no sé dónde quedó tengo un disco de demo tiene como 9 demos si no me equivoco este disco lo daban en unas revistas de videojuegos que vendían hace tiempo hace como unos que serán unos 4 años más o menos no recuerdo bien 4 o 5 años no me acuerdo bien y en la parte de atrás pues tengo un playstation 2 es un playstation 2 fat solamente que lo están tapando unos libros que tengo aquí tengo más libros que no puedo poner aquí porque no hay espacio ah por supuesto aquí tengo una figura de Yoda que me encontré en la calle y de este lado pues tenemos más consolas tenemos un playstation 1 con un mando de arriba de xbox clásico nintendo win, sega dreamcast, nintendo gamecube un super nintendo, este si lo ven medio amarillento es porque así lo compré lo compré usado, no lo compré nuevo lo compré en un mercado o un tianguis como quieran llamarle y pues la persona que me lo vendió lo tenía en esas condiciones pero te voy a limpiarlo con W40 y nada no me pude quitar ese color amarillento medio sucio que tiene así que bueno, afortunadamente la consola si funciona sigue trabajando el único detalle es precisamente eso que está medio amarillento y de este lado pues tengo un nintendo wii color negro sobre una base enfriadora que es esta que está aquí si esta la conectamos prende aquí un led de color azul y se ve bastante locochón se ve bastante padre de este lado pues tengo lo que son algunos cartuchos cartuchos de nintendo nes y unos cartuchos de super nes junto con uno de gameboy y uno de gameboy advance aquí es uno de mis juegos favoritos el de Julio César Chávez a mi me gusta bastante el box y por eso lo considero uno de mis juegos favoritos de super nintendo para mi el mejor juego de boxeo que habían para la super nes y en la parte de abajo ahí tengo algunos discos duros que tengo de repuesto tengo una pequeña colección de juegos de playstation 3 en la parte de arriba hay algunos juegos de playstation 2 y un juego de pc que sería este Need for Speed Hot Pursuit el NBA 2K8 de playstation 2 y pues también tengo algunos libros adicionalmente algunos cuadernos juegos de nintendo wii todo lo tengo así medio encimado porque como les comento no tengo más espacio donde ponerlos entonces la única forma de colocarlos pues fue esta no y pues acá abajo tengo como se podrán dar cuenta tengo una colección de juegos de xbox 360 que por supuesto todo esto ya no lo utilizo simplemente lo tengo meramente como adorno todo funciona todos los juegos funcionan de hecho pero como les repito ya no los uso ya casi no los uso simplemente los tengo de adorno para que se vean aquí bien en el mueble y pues aquí tengo una batería digital ya que aunque no lo crean pues sé tocar la batería así que bueno en mis tiempos libres pues con esto entrena un poquito de este lado tenemos un pergamino de la ciudad de San Francisco California ya se lo compré en una tienda de curiosidades de por allá una vez que fui de paseo ya hace algunos años y pues todavía lo sigo conservando ahí está mi pergamino de la ciudad de San Francisco ya estoy tirando acá la batería digital y pues bien vamos rápidamente a lo que es el PC pues este es el PC donde juego donde grabo mis videos ya este muchos lo conocen ya traje un video sobre el PC y les puedo decir que hoy ya no me puedo detener mucho en ello yo los invito que si quieren saber más a detalle las especificaciones del PC vean la descripción del video ahí se los voy a dejar o bien vean el video donde les mostré este equipo este es el monitor que tengo es un este uno de la marca Sony como pueden darse cuenta Sony es un Sony este edición de Playstation de estos monitores salieron muy pocos y salieron solamente por un tiempo porque fue un fracaso comercial para Sony debido a que en la época en la que salieron eran pantallas bastante bastante caras y por el precio que te comprabas uno de estos te podrías comprar este una una pantalla este un poquito más sofisticada una pantalla más grande que tuviera receptor para televisión en aquel entonces entonces digamos que no valía mucho la pena a día de hoy vale la pena porque lo puedes encontrar en el mercado de segunda mano a muy buen precio y la verdad es que tiene unos colores formidables se ve bastante bastante bien yo se los recomiendo mucho por supuesto es 1080p la pantalla y es 3D así que de hecho las gafas que vieron acá las gafas que vieron las gafas 3D son precisamente las oficiales de este monitor de este lado tengo lo que es el Playstation 4 también ya está jubilado y más que nada está jubilado porque ya está empezando a dar problemas técnicos ya se empieza a trabar ya se empieza a sobrecalentar entonces por eso lo tengo también ahí más que nada como de adorno porque como les comento ya está pasando a mejor vida aquí está mi sistema de audio es un Logitech para mí Logitech es la mejor marca en cuanto a sistemas de audio para PC se requiere y ahí está el equipo la computadora como se podrán dar cuenta pues es un gabinete de la marca Giyan ya también les enseñé el gabinete en el canal por si quieren checarlo y lo que es el headset que son unos audífonos o un headset de la marca Giyan también con diseño militarizado bastante bastante padre aquí tengo el control o el mando que utilizo para jugar que es un Logitech no recuerdo el modelo la verdad les mentiría si les digo el modelo ahorita no me acuerdo que modelo es está bastante bien este mando me gustó mucho y pues bueno amigos que se me está acabando la batería así que aquí voy a acelerar un poquito este pues bien amigos esto es prácticamente mi setup disculpen si me fui muy 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 rápido voy a tratar de subir otro más adelante donde ya tengo un poquito más de cosas tengo un poquito más de orden porque como les comento es muy pequeño el mueble y este no puedo meter todo lo que tengo ahí no cabe entonces hay cosas que me faltaron mostrarles este pero como les comento es más que nada por eso así que bueno amigos de YouTube comenten suscríbanse lo que ustedes gusten si tienen alguna duda por mínima que sea sobre algún juego sobre no sé alguno de los componentes que les enseñé sobre alguna de las consolas pues pueden preguntármelo sin ningún problema este y yo trataré de responderles a la mayor brevedad posible les he saludado Miguelos1989 y nos vemos hasta la próxima hasta luego